Bueno chicos, ya que memes random ya no va a regresar, he decidido ser la nueva voz del canal, así que comencemos ¡Cállese! Chicos, regresé Estaba de descanso Por cierto, hace poco llegamos a los dos millones de subs ¿Cómo que no sabías? Me da vergüenza ¡No me toques, no me toques, broma! ¡No me toques! Y si me sigues en Instagram, seguramente ya estuviste saltando Es que mira, mira, mira eso Es que mira ese Lamborghini Me muero Maestra, por favor, califíqueme esta tarea Necesito los puntos ¿Cómo entras a mi casa? Salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? ¿Qué? Salí con tu mujer Nos besamos y nos tomamos toda la noche Bro, así no es la canción ¿Cuál canción? Como cuando una otaku bonita te pregunta si también tú lo eres Por ti, baby Sería Batman Noticia, Volcán y explota Gobierno culpa a los videojuegos Tiene sentido, tiene sentido ¡Estás enfermo! Hoy pues perdón por interpretar tu mirada De un segundo como toda una vida juntos Aunque ella no me quiera Este es el amor de mi vida Y si para ella soy un juego Quiero jugar más para ti Debatiendo y refutando La teoría de la relatividad de Einstein Debate Matías, 25 años En Tinder Hasta que no pongas like Y vayamos a comer unas papas No voy a dejar salir a mi abuela de la jaula ¿Qué? Matías, eres un loquillo Cuando sacas malas notas en tu colegio Estás acabado Y le dices a tu mamá Que fue culpa del profesor por no explicar bien Juntos ¿Bien? Yo te creo Pero mi metralleta no Cuando ves a tu amigo Haciéndose pis en la piscina Ah, sí, te quería agarrar, puerco Pero ahora ya no está tan frío Los niños necesitan un héroe ¿Ya están listos para no recibir nada en San Valentín? ¡Listo, final! ¡Estamos listos! ¡Oh! 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 Aguanta, aguanta Este se me hace conocido Harry Potter Y la cara Ya Bill Gates Creador de Windows Siempre he admirado a los hombres exitosos En 1977 Bill Gates manejó sin usar licencia Ahí está tu héroe Ahora nosotros usamos Windows sin licencia ¿Qué pasó? Tomala, papá Tomala, papá Tomala, papá ¿Y por qué escuchas tus audios después de enviarlos? Para más placer Cuando el men que te robó tu teléfono Primero te deja sacar el chip Oiga, de veras Es un placer ser asaltado por un criminal De su categoría ¿Es que luego se toma uno con cada ratero? No, no, no ¡Qué elegancia! ¿Qué? Deberías llamarte Bob Elegante Noticia Le dolía cuando se tocaba cualquier parte del cuerpo ¿De qué estás hablando, Alan? Y era que tenía el dedo roto ¡Ay, pero qué idiota! Pongan mamarre Pongan tosa Ponganse estudiante Lo lamento mucho Mi mano se resbaló sin querer Vete comprando ropa negra Porque ya se murió todo lo que sentía por ti No sabía que eras poeta Cuando tu Mishi está peleando y ya va perdiendo March la pistola Aguanta, aguanta A ver, a ver Un milagro Un milagro Un mancat Cuando llegas muy tarde a tu casa ¿Dónde se esconderá? Es un Superallel Y Firulite no te reconoce Cuando te toca exponer con el más irresponsable Que Dios se apiade de nosotros De pura casualidad fui al cine Y me tocó en la misma fila que mi hija y su amigo ¿Qué cosas esas del destino? Por un demonio Lo que faltaba Si tu novia es muy celosa Es porque tiene miedo de que le engañes Como ella te está engañando Amigo, date cuenta Como dijo Mi horóscopo dice que hoy Conoceré el amor de mi vida No sé cómo lo tome mi esposa Pero yo ando bien pinche emocionado Bájale de huevos wey Bájale Bájale de huevos Cayó Por crimen de su mamá Y padrastro Corre perra Corre Oye, sí Hermosa Gracias, feo Me pongo romántico Y te pones mamona Pero qué estusa No preguntes Solo gózalo Significa que ella te usa Con razón lo cantan mucho los sobres Noticia Los ataron 80 mil pesos Golpearon A mi papá Que tiene Dígame Rápido Ya veo Paracetamol Y descanso Uy no Uy no Uy pucha que san Que tal el golpe Aguanta una nota Oye le pegue a tu carro Y estoy fingiendo apuntar mis datos Porque hay racita metiche Viéndome Espero y lo puedas arreglar Buena suerte Oye Eso es un insulto para mi Si no me quisiste es así Ay mis ojos No me buques cuando esté así Me muero Eso me prende Google ¿Qué pasa si una universidad se incendia? Esa es una excelente pregunta Si alguien muere durante un examen Todos los estudiantes presentes pasan Si una universidad se incendia O se destruyen de otra manera Todos los estudiantes actuales Se graduan inmediatamente con su título Oye Ferb Ya sé que vamos a hacer hoy Hijo de tu putísima madre Estoy mamadísimo Güey llegaba de la entrega de calificaciones Y no ves tu consola ¿Dónde está? Oh ella está muy bien Charleos Mi amor ¿Crees que estoy gorda? Santa cachucha Ya dijo la frase Si te digo la verdad ¿Prometes no comerme? Es un demente Soltero Casado Divorciada Yo ¿Cómo se llama tu mujer? Se llama Lucía Fernanda Pero yo cariñosamente La llamo Lucifer ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida 5 con 49 Color blanco 4 con 49 Color de Diario Llegó a los 100 años Y no tuvo un amor Se pasó de soledad Exactamente O el te persigue un ladrón No es hora de pensar Es hora de correr Para darte tu dinero ¿Qué? Insensatos Alteraron el orden natural De las cosas ¡Fááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Suscríbete al canal!